Bueno, estamos acá al frente del hotel de Villa y al costado de la iglesia de Notre Dame de Paris Y es una pequeña pista de patinaje de hielo y la gente está ahí patinando Que obvio Al fondo se ve el hotel de Villa, un pequeño carousel La gente patinando sobre el hielo que hace un frío del carajo Bueno, aquí, ¿quién es este chico que está ahí? Oh, es Frank Hola Hola Bueno, se ve la calle, son las 5 de la tarde y ya está anocheciendo aquí en la bella ciudad de Paris La belle ville de Paris, c'est encore prépare 5 horas de la tarde-midi Y ça fait nuit, déjà, ou presque nuit Bon, a tout a l'heure Ohlala, la petite piste est tombée, c'est caillant Bon, bonjour Attends Bon, vamos a bedrooms Ohlala Ad pulled Um,